En la zona de excavación de la tumba de Lázaro, en Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, más allá del muro, durante días, obreros y restauradores han estudiado y tratado el lugar. Entre ellos está Amad. Soy restaurador del lugar. Estamos restaurando el ala antigua del convento y ahora estamos participando en cursos con algunos profesores italianos, llegados para enseñarnos cómo tratar principalmente la madera y la piedra. Nos convertimos en expertos, sobre todo lo que hace referencia a restauraciones de obras antiguas. La iniciativa, financiada por el Consulado General de Italia en Jerusalén, forma parte de un programa más amplio, que desde hace años, ATS Pro Terra Santa, lleva adelante en Betania con el Mosaic Center de Jericó. El objetivo es recalificar el área arqueológica y relanzar el impulso turístico de la ciudad, actualmente con grandes dificultades económicas. El proyecto nace en colaboración con la Universidad Benaria Reale de Turín y con el Ayuntamiento de Turín, financiado por el PMSP, proyecto de apoyo a los ayuntamientos palestinos. Prevé el envío de expertos que serán capaces, al final del proyecto, de garantizar una formación real y práctica de diferentes aspectos de la restauración a los obreros que trabajan habitualmente en las obras. Nuestra contribución de Benaria finalizó con la formación de los chicos que trabajan en esta obra, desde el punto de vista de la conservación y de la restauración a 360 grados. Por tanto, desde el punto de vista del diagnóstico, de la comprensión, de los mecanismos de degradación, material por material, y de la aproximación a los procesos cognitivos preliminares a la intervención de restauración. El módulo de la profesora Buscallas se centró en la prensa de aceite de madera, actualmente en condiciones críticas a causa de los ataques de insectos y hongos. La esperanza es eliminar los fundamentos y hacerla autosustenible. Siete módulos se suceden a lo largo de los meses, desde el trabajo en piedra, la madera y la mampostería, hasta el estudio científico de los microorganismos y animales infectados y de las condiciones químicas y geológicas de los materiales. Una integración de teoría y práctica a los que siguieron el análisis de las muestras en Italia y la definición de un protocolo de intervención.